¡Santiago! ¿Pasó algo, amorcito? ¿Qué? Bueno, yo no sé, que te puedo ayudar, a ver si consigo a alguien que quiera. Dale, voy a averiguar, yo después te doy mi teléfono y mi conexión. Dale, cualquier cosa te aviso. Chao, linda, no me gusta, está aquí. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Vengo a ver al doctor Porta. Mi nombre es Eduardo Canedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Papá, te dejó eso antes de irse. ¿De irse a dónde? ¡Se fue! ¡Se fue, mamá! Papá lo dejó para siempre. Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Lamento no haber tenido el valor Para decírtelo en la cara Pero ya no aguantaba más la presión De tener una doble vida ¿Doble vida? ¿Qué? Los dos sabemos que nuestro matrimonio Estaba acabado Y que lo único que lo mantuvo en pie Todos estos años Fue esa hermosa hija que tuvimos Cuídala María es la luz de mis ojos Lo único valioso que hice en mi vida Y tanto le importa Ojalá puedan perdonarme Aunque si nunca lo hacen Las voy a entender Adiós No entiendo mamá Explícame por qué se fue No sé hija No sé ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Anda a casa Anda a casa Yo termino unas cosas acá en el hospital Y voy para casa Por favor, anda para casa ¿Puedo estar bien? Sí, yo voy a estar bien Voy a estar bien Perdón Me pareció que me dijiste Mi amorcito Amorcito O preferís que te diga Bomboncito Santiago, yo entiendo Que debes estar enojado Por lo que pasó con mi mamá Te hizo sentir muy incómodo Yo lo que quería decirte Es que si no querés Venir a cenar Está todo bien ¿Cómo? Que si no querés venir a cenar A mi casa Está todo bien ¿Cómo no voy a querer Ir a cenar a tu casa? Es una locura Y es más Cenamos juntos Y después nos vamos a tomar unos tragos Vos Y yo ¿Te gusta esa idea? No 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 me parece Yo mañana me tengo que levantar muy temprano Te pongo el despertador Mira, yo no sé qué te pasa Pero tampoco tengo tiempo para averiguarlo Si Raquel me llega a ver acá En vez de estar en mi lugar de trabajo Me levanta en peso Así que nos vemos mañana A la tarde Después Bueno, lo sé Mi amor Vos acordate siempre que papá Te ama más que a nada Nada, nada En el mundo Y yo te llevo acá adentro ¿Sabés? Y yo te voy a pasar A buscar Y nos vamos a ir lejos Nos vamos a vivir solos Y no nos vamos a separar nunca más en la vida Ay, te amo hija Mucho Toma, beba No, no, no Con lo que me mandaste ya es suficiente No, no, pero por cualquier cosa Por favor, téngalo No es mucho Pero es lo que tengo Muchas gracias por Por cuidar a mi hijita ¿Sí? Cuidate vos Te amo hija Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Adiós Vamos, que tenés que descansar Que estás débil, Andrés Vamos Tengo que hacer algo, Carmen Para salir de esto Bueno, pero ahora vamos, por favor ¿Vos tenés que ir al hospital? Sí Pero te llevo primero Así me quedo tranquila Y voy a trabajar Es como me cuidás, eh Se nota que soy tu enfermo preferido Ah, pero qué agrandado No No, lo hago para que no te caigas muerto Por ahí Y después te me aparezcas por las noches Como un fantasma Vamos Bueno Me espera un momentito Que me voy a fijar en la agenda Del doctor Porta ¿Cómo no? Canedo, Canedo Acá está Eduardo Canedo Sí, Eduardo Canedo Muy bien Eh, ¿lo puedo llamar Eduardo? ¿Por qué no? ¿Qué? Le hago una pregunta ¿Usted es la primera vez que viene? Sí, es la primera vez Yo me atendía con el doctor en forma particular Pero aquí es la primera vez que viene Porque no tiene ficha hecha acá No, claro Es por eso Qué raro Porque es la primera vez Bueno Eh, acompáñeme, por favor ¿Cómo no? Es mi obligación acompañarnos Bueno, gracias de todo Hola Hola ¿Vos viste lo que está pasando? ¿Vos viste como Raquel y Porta se hablan? Que parece que se están por comer la boca ¿Llegaste a escuchar? Porque yo estaba lejos La verdad que no oí bien ¿Vos sabés de qué estaban hablando? No Yo vengo acá a trabajar Y no meterme en la vida privada de los demás ¿Ok? Esta viróveno anda Dame otra Yo sé de qué hablaban Hablaban del tipo que casi se muere hoy en la guardia Porque parece que alguien le dijo al hermano Que Raquel tenía la culpa Fuiste vos ¿Vos sos imbécil? ¿Vos le cambiaste el numerito también? Yo no le cambié nada La próxima vez que digas algo así te mato Estúpida Ay, no Virgi Era en broma ¿Cómo voy a pensar que sos tan mala? ¿Todo bien, chicas? Sí ¿Por qué volviste? En realidad nunca me fui Vengo a confirmar lo de la cena de esta noche Ah, bueno Pero si ya lo confirmamos en la calle Ya ¿Eh? Tenés razón Pero no te pregunté si querías que llevara vino Sí Sí ¿Está bien? Traes vino, sí Llevo vino Permiso Está raro el morocho ¿Por qué? Porque de golpe es como un canchero que parece que te va a comer la boca Y de golpe medio que se queda, ¿no? No sé Boludo Mirá quien habla Sí, pasa Permiso, Raquel Sí, pasa, pasa Sí ¿Qué pasa? Ahí llega Nada llega ¿Pasó algo? No, 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 no te asustes Creo que nada grave Pero quería que me cuentes un poco ¿Por qué estas ausencias tuyas de los últimos días? La llegada es tarde Escúchame, Gallega Vos sabés que si tenés algún problema Lo podés hablar conmigo, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 no te preocupes Está todo bien, no, no Desde ya, por supuesto ¿Estás segura? Sí, sí Lo que pasa es que, bueno, hoy tuve que irme rápido a hacer los trámites para el viaje para España No, está bien, está bien Y el otro día Está bien, yo te creo Pero la verdad es que te veo rara No, puede ser un poco Sí, puede ser, puede ser, puede ser Ah, no sé A lo mejor la que está mal soy yo No se vio todo raro acá dentro del hospital Ay, perdóname, Raquel Te estuve dejando sola mucho tiempo ¿Pasó algo hoy a la tarde? Sí Alguien se metió en la planilla Cambiaron la dosis de un paciente Y por poco Estamos todos presos por negligencia Virginia ¿Cómo? No estoy segura Pero esa mujer no me gusta nada Y hace mucho tiempo que quiere tu lugar, ¿eh? No, Gallega, Gallega Escuchame Decime, ¿qué viste? ¿Qué viste concretamente? A Virginia A Virginia con la ficha del paciente en la mano ¿Pero cuándo? Hoy a la mañana Estoy segura que fue ella la que metió mano, Raquel Segura Sí, pero nosotros sin prueba no podemos acusarla Ni a ella ni a nadie Mira, mira Pongo las manos en el fuego ¿Qué fue ella? Te lo puedo asegurar Es una mujer muy peligrosa, Raquel Hay que tener mucho cuidado Mirá vos Bueno, y si lo decís Bueno, la voy a estar que... No sé, la voy a tener que ver bien de cerca No sé, en otro momento voy a tener que hablar con... Mira Ahora lo único... Lo único que necesito es pedirte un favor Sí, desde ya Necesito que te quedes a cargo del piso Sí Porque tengo que hacer un trámite urgente Tengo un asunto que resolver Sí, sí, claro Andá, andá tranquila Andá tranquila Gracias Yo me quedo ¿Cómo es posible que yo no encuentro nunca nada de lo que estoy buscando en esta casa? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está? ¿Necesita algo, señora? Sí, 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 necesito Necesito que no me torturen más la vida acá en esta casa Mi collar de perlas ¿Dónde está? Yo lo dejé acá en este cajón y ahora no lo puedo encontrar en ningún lado ¿Dónde está? Decime dónde está ¿Lo agarraste vos? ¿Eh? No, señora Ah, ¿no? No me mientas Si no tendría que estar en ese lugar No, señora Decime Dámelo inmediatamente Pero, ¿cómo va a pensar? ¿Nola? ¿Qué le pasa, señora? ¿Se siente mal? Señora Por Dios, señora 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 Pero, entonces ¿Qué? ¿Todo bien, doctor? ¿De afuera? Sí Sí, sí De afuera, sí De todas maneras te voy a hacer unos análisis y lo vas a ir a ver a otro médico ¿Vos sabés que cuando vos cerraste tu consultorio privado no lo entendí? Y ahora no entiendo ¿Por qué no querés seguir teniéndome como paciente? Porque desde que yo tengo este puesto de trabajo no tengo pacientes propios Los derivé a todos No, pero a mí no me podés derivar A mí, ¿no? Sí, hombre El doctor Villar es un profesional excelente De verdad, anda a verlo de parte mía Ni pienso hacerlo Pero, hombre No vas a estar cómodo atendiendo en un hospital público, por favor Tampoco se me van a caer los anillos por venir a atenderme acá Sobre todo teniendo en cuenta Que acá me atiende el único médico en el que confío, que sos vos Ah, está bien Date una vuelta cuando tenga los análisis, dale ¿Cuánto te debo por la consulta? No, a mí no me debes nada De todas maneras, colaborar con la cooperadora que le va a venir muy bien Dale ¿Hay que colaborar? No seas pijotero Gracias Bueno, entonces vengo cuando tenga los análisis He hecho ¿Bien? Gracias por todo Cuídate, chao Buenas tardes, señora Mamá mía ¿Sabe por qué yo vine? Porque le quiero hacer una pregunta No ¿Sabe una cosa, Zulema? Bastante tengo con tratar de entender a mi mujer como para preocuparme por la de otro Tío, perdón Llamándote a tu casa ¿Y? Dolores, este mayor Raquel Hola Elena Hola, qué raro vos por acá ¿Pasó algo? Necesito que me digas la verdad ¿Carlos está acá? No, no, no Pero estuvo Hasta ayer Elena Elena, tu hermano se fue Me dejó Ni siquiera se despidió Me dejó una carta de despedida Con María Pero yo necesito encontrarlo Necesito saber qué pasó Necesito que me explique Necesito hablar con él Porque además Escúchame, Elena Ayer Ayer a la noche Tu hermano, Carlos Me obligó a vender mi casa ¿Qué eso hizo? ¿Qué eso hizo? Te pido por una vez Por una vez Por una vez en la vida Que no lo protejas Y si sabés dónde está Te suplico Te suplico que me lo digas Te suplico ¿Un matecito? No, no, gracias No me entra nada Estoy cerrado Mira Pepe Hoy no tomaste nada En todo el día Me dijiste que ayer No comiste nada Te vas a terminar enfermando Tengo una angustia gallega Que no puedo más ¿Qué querés? Con la angustia No la vas a ayudar a Brenda No, Brenda no se entera de nada Estoy entero Ella me ve y no Pero cierro la puerta Y me desarmo ¿Qué querés que haga? No puedo parar de pensar en esto Y llega a salir algo mal Y... No, Pepito Mirá Hay que tener fe Dios no se puede llevar Una chica tan buena y linda Y dejar a una criatura Tan chiquita sin madre No, no No Así que vamos a cambiar la cara Tomar un matecito Porque si no tiramos para adelante nosotros ¿Qué le queda a nuestros enfermos, Pepe? Ah, estás acá Pepe, dejálos solas ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué me pasa? ¿Por qué dijiste a Raquel Que yo metí mano en la ficha Del tipo S Para joderle la vida? ¿Y no fue así? Vos sos un imbécil Te voy a matar ¿A quién vas a sacar? No, no, no ¡Sácame la por qué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué querías? ¿Anotarte un porotito Para seguir saliendo Y entrando cuando querés O evitarle un sumario A tu amiguita? Yo te vi con esa ficha en la mano ¿Eh? Y lo que vos no soportás Es que le hayas vendado el cargo A ella y no a vos ¡Reconocelo! Pero vos no sabés Lo que soy capaz de hacer Enano de jardín ¡Te voy a matar! ¡Aquieto! Vení ¿Vos me estás amenazando a mí? Pepe, sacámelo Porque estoy temblando Ay, vas a temblar ¿Sí? ¿Vas a ver cómo vas a temblar? ¿Sí? Anda, anda, vincha Gallega, vos estás loca Vos estás loca Y mamá la está peor ¿Qué te pasa? Ella me tiene que tener miedo A mí, Pepe ¡Ella! Dios Uy, nena ¿Cómo venís? Mira, tené cuidado con Carmen Con la Gallega Es lo más venenoso que hay en este bendito hospital Mucho peor que Raquel ¿Qué te pasó? ¿Te insultó? ¿Te dijo algo? Tranquila, me tengo que tranquilizar Me tengo que tranquilizar Escuchame, Bill No querés que yo ya terminé acá Que vayamos a tomar una gaseosa Algo fresco al bar Así relajás un poco Yo tengo tiempo y no tengo problema Si querés me contar ¿Harías eso por mí? Sí, dale, vamos Un ratito, aunque sea Dale Dale Sí, dale ¿Qué te pasa? No, nada Me olvidé la plata Dolores 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 ¿Me escuchás? Soy yo, Dolores Dolores ¿Dónde estoy? Estás en casa Te desmayaste ¿Te sentís bien? Mareada Javier Tomá la presión Sí Ni siquiera Contame, ¿qué pasó? Estaba Ahí con Con Adela Y estaba conversando Y Una sensación horrible Como No sé Una cosa fea Como que me mareé Y después no me acuerdo más Pero tuviste algún síntoma ¿Te acordás? ¿Algún síntoma? ¿Algo? Despacio, por favor Perdón, perdón ¿Comiste? ¿Habías comido? ¿Estómago vacío? ¿Qué? No, nada Todo normal, creo No sé La presión está bien, ¿eh? Normal ¿Qué me pasa? Nada Me da miedo Tranquila Tranquila, no pasa nada ¿Qué me pasa? Tranquila No pasa nada Tranquila Está justo Gracias Muy bien, hijito Muy bien Qué bien que guarda eso, ¿eh? Decime ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué me estás haciendo? Bueno, entonces, si no me necesitan ya ¿Te parece? Me vuelvo para el hospital Sí Está bien Gracias Nos vemos ya Hasta luego Adiós ¿Me voy, señora? Sí, vaya nomás, Adela Dolores Me alegro que no sea nada, ¿eh? Cuídate Cuídate, Dolores Muy amable, doctor Nos vemos mañana Bueno, hasta luego Gracias ¿Por? Por quedarte acá conmigo No tenés nada a agradecerme ¿Cómo que no? Podrías estar en el hospital Podrías estar rodeada de todas esas mujeres que te quieren seducir No digas eso ¿Sabes que no es así? Es un chiste, estoy tomando el pelo Tomate el té, dale Me hace muy bien que estés acá conmigo Me hace mucho bien Me hace mucho bien, mucho bien Toma Tomate que se enfriar, dale Susi Andá a buscarme los lentes No, no voy Llévatelo a Carlitos y dejame solo Hacé lo que te digo, carajo Vamos Vamos, chiquito Es un hijo Tuviste un hijo con esa mujer ¿Qué hace esa cara? Elena me contó todo Bueno, si mi hermana te dijo todo No hay nada más de que hablar Lo que estás diciendo Vení para acá Vení para acá ¿Cómo que no hay nada que me hable? Estás arruinando la vida Y no hay nada de que hablar ¿Pero qué te pasa? Que no entendés No entiendo nada Estoy loca ¿No ves que estoy loca? Me preparás una cena Haciéndome creer que está todo bien Que vamos a empezar de nuevo Y era todo para estafarme Para robarme ¡Bajá la voz! No, no voy a bajar la voz Quiero ese papel Quiero ese papel que me hiciste firmar Lo quiero ya Esa casa es mía ¿Vos tendrías que haberte dado cuenta Que las cosas estaban funcionando mal? ¿Qué estás diciendo? Vos tenés otra mujer Tenés un hijo Y yo tengo la culpa de todo Pero decime ¿Qué clase de basura? Te convertiste Sos una porquería ¡Ven a tu hija! No metas a María en esto A ella A María Esa quien está dejando en la calle ¡Quiero ese papel ya! ¡Métete al auto de una vez! No, no Escúchame Escúchame No importa No importa No importa Te batimos con ella No tengo problemas No tengo problemas Si no me quieres No importa Pero devólveme la casa ¡Devólveme la casa! Carlos Carlos te pido Por favor Dame la casa No nos hagas esto Carlos por favor No nos hagas Es nuestra Carlos la casa es nuestra Por favor No lo dejes así No lo merecemos Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil No lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un gran